La evasión de la realidad para no encarar los problemas en la sociedad de manera responsable lleva a algunos ciudadanos y hasta una parte del liderazgo político a vivir en un mundo paralelo. Víctor Bautista comenta el fenómeno en dos minutos. Buenas noches, don Víctor. Hola, ¿qué tal? Saludos. En el país, la vida cotidiana se entreteje en hechos que parecerían sacados de un libro de realismo maravilloso. Esta semana, tres eventos han resaltado esta fusión entre lo ordinario y lo extraordinario, marcando la pauta de una narrativa que destibuja los límites de la realidad. Primero, la inusual pregunta sobre ovnis en una rueda de prensa presidencial, transformando un encuentro habitual en una escena digna de una novela de García Márquez. Luego, el incidente de un conductor movido por voces divinas que se estrella contra el Palacio Nacional, dejando tras sí heridos y un eco de incredulidad. Finalmente, la detección de parábolas en la cárcel de la Victoria, parábolas de alta tecnología al estilo Elon Musk, instalada por reclusos, revela una delgada línea entre la legalidad y la ilegalidad de nuestro país. Estos eventos no son meros caprichos del destino, reflejan una sociedad donde la normativa se salta con la misma facilidad con la que se cruzan las calles. La institucionalidad se ve desafiada constantemente, sumiendo al país en un pozo crítico donde lo real y lo mágico coexisten. Pareciera que el realismo mágico no solo está en nuestra literatura, sino impregnado en nuestro ADN, manifestándose en el día a día de una nación que vive en un constante vaivén entre la realidad y la fantasía. ¿Y qué decir de la temeraria conducta de motoristas desregulados, evocando una magia negra con sus maniobras erráticas, que representa un peligro mortal tanto para ellos mismos como para terceros? En República Dominicana, el realismo mágico trasciende las páginas de los libros para convertirse en el guión de nuestra existencia. ¡Qué pena! Hasta la próxima.